Los taxistas siguen en pie de guerra con las aseguradoras, denuncian que sus pólizas son cada vez más caras y abusivas. Bueno, pues la situación es absolutamente dramática. Cada año subiéndote 500 euros, 1000 euros y así unas burradas. Y los están pagando porque no les queda más remedio, porque además no tenemos opciones. Muchas compañías no me dejaban, ya no me admitían. Estamos llegando a un momento que esto es inadmisible. Antonio Campos, ¿cuánto están pagando los taxistas por sus seguros? Vamos a ver las cifras. Depende en realidad en muchos casos de la compañía de seguros, pero si hacemos una media, por uno a terceros están pagando entre 2.000 y 2.900 euros. Y por uno a todo riesgo, esa cifra se dispara a entre 4.000 y 6.000 euros. Y estamos hablando de seguros para taxis de gasolina o de diásel, porque en el caso de los eléctricos la prima resulta todavía mayor. Antonio, una pregunta, ¿siempre ha sido así de caro? No, según denuncian los taxistas, antes pagaban mucho menos. A 9 de cada 10 se le han subido en estos dos últimos años. Y para la mayoría esa subida es de más de un 30%. Hay compañías que ya incluso no quieren asegurarles y muchos tienen que dejar su coche parado.